y ya regresamos rapidísimo de primera mano y continuamos recordando a Javier López Chabelo y su previo a su presentación en Estados Unidos Marco Antonio Solís El Buki también expresó sus condolencias Inicia su tour con gran éxito ¿Cómo? Inicia su tour con mucho éxito Sí, gracias a Dios El público lo admira mucho y lo quiere Gracias a Dios, sí Señor Marco, se cumplieron 17 años de la muerte La muerte de la señora Rocio Dulcala este día, ¿cómo la recuerdas? Ah, caray, con mucho amor, con mucha gratitud por también la oportunidad de trabajar con ella, ¿no? Le produzco varias canciones a la señora Rocio Dulcala. Sí, 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 dos discos, 20 canciones, la verdad que una gran experiencia. Asimismo, lamentó la muerte de Chabelo y las pérdidas que ha sufrido el mundo del espectáculo durante los últimos días. Señor, México está de luto con la muerte del señor Chabelo, señor. Ay, Dios mío, que paz descanse, ¿Alguna anécdota que tenga usted del señor Chabelo? Sí, fui hace, cuando yo tenía unos 12 años, fui a un programa de él que se llamaba Estrellitas Infantiles, lo trató muy bien, estábamos hablando muchos años atrás, ¿no? Pero, pues, ¿qué puedo decir de Chabelo? Un gran personaje, muy querido, muy amado, ¿no? Por todos los mexicanos. Se nos han ido muchos grandes esta semana. Pues, sí, ya grandes, ¿no? Grandes y grandes de edad y grandes. Pero bueno, así es la vida. Muchas gracias a Isi Garza, nuestro corresponsal desde McAllen, Texas, por esta información. Y, pues, sí, lamentando la muerte, como dice el Buki, también de un grande. Oye, el Buki con esas maravillosas letras que tiene, esa sencillez que siempre tiene Marco Antonio Solís y esas letras. Sí, ¿cómo no? De paso a lo mío. Ay, traías la rola ahorita antes del programa. Yo la traía hace ratito. Bueno, usted lo vio, Giorg, la estaba cantando porque me he vuelto fan de don Marco Antonio Solís, el Buki. Veo a su señora esposa, a Christy y a su hija en el concerto de Gloria Trevi, disfrutando y ella, como telonera, abriéndole a Gloria Trevi, va por buen camino. Cantó una canción del Buki, ¿no? Cantó una canción del Buki. Oye, y también recordando, pues, ya 17 años de Rocío Durcal, una mujer también, que era la española más mexicana, ¿no? Le llamaban y tantas canciones tan bonitas. La Gata Bajo la Chuga. La Marieta. Y ayer se cumplió 18 años de Rigo Tobar, 18 años un día hoy. Y hoy hablaremos con su fallecimiento. Hoy vamos a hablar con Isabel Martínez, la viuda de Rigo Tobar.